No sé, creí que sería aburrido el viejo tipo de charla, con señoras pues echándote la bronca sobre el tema. Pensé, si me dan la chapa me largo en 15 minutos. Y ni se me ha ocurrido salir, me han dejado asombrado. No sé cómo describir una conferencia tan buena, me ha conmovido tanto que no puedo ni expresar cuánto va a cambiar mi vida gracias a ella. ¡Bienvenidos todos! En nuestra conferencia de hoy hablarán Jason Ebert y Cristalina Padilla. Vienen de Catholic Answers en San Diego, California. Os pido que deis la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Jason y Cristalina. Jason, llévate esto. Gracias chicos. Para empezar necesito un voluntario, un tipo bien grande. Tú, tú eres muy grande, ven aquí, vamos. Venga, ven aquí. Sube aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Luke, encantado Luke. ¡Saludad a todos a Luke! Luke, ¿sabes cuál es el tema? ¿Algo de castidad? Eso es, hoy habrá charla de sexo. Si hablamos de sexo, tenemos que tocar ciertos temas, como hasta dónde puedes llegar al salir con alguien. Ya sabes, cosas así. Luke y yo os mostraremos hasta dónde no se puede llegar. Para la representación, yo seré el chico y Luke la chica, ¿vale? Luke no es una chica muy guapa, pero bueno. Aunque podemos cambiar eso, embellecerlo un poquito. Póntela. Sí, esa parte por delante... Vas a estar guapísimo. Eso es. Es espantoso. Nunca he salido antes con ninguna que se llamara Luke. Así que te cambiaremos de nombre. Te llamará Shanina, ¿vale? Bien, pues Shanina y yo salimos y vamos al Gran Cañón. Yo pienso, ¿hasta dónde puedo llegar con mi amada Shanina? Acercándome al precipicio sin tirarlo al Gran Cañón. Deberías decir sin tirarla. Eso, como sea. Solo hay un modo de saber cuánto puedo acercarme al borde. Te cogeré en brazos, ¿vale? Vale. Vale. Ahora, ¿cuánto puedo acercarme al borde? ¿Avanzo más? Ya he sido bastante lejos. De acuerdo. Bien, siéntate. Bien hecho, Luke. Gracias, tío. Buen chico. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Nadie expone a su amada para ver cuánto puede arriesgar sin matarla. Cuando yo estaba en el instituto, la pregunta era siempre, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Podemos hacer esto o esto? Y en la escuela nos daban la charla de sexo, pero siempre era una charla sobre culpa y miedo. Era del tipo, el sexo es malo, el sexo es sucio. O bien, del tipo, morirás, el sexo te matará. Solo buscaban hacerte caer los pantalones. Bueno, en este caso, lo contrario. Todo se basaba en el temor. Buscaban solo asustarnos. Nos hablaban de gonorrea, pero nunca nos enseñaron a entender la diferencia entre amor y lujuria. Cuando hay amor de verdad y cuando hay solo uso del otro. Nunca nos aclararon esto. Recuerdo que empecé a salir con una chica, a hacer ciertas cosas. Y ella me paró. Y dijo, Jason, tú no me dejarás como nosotros, ¿verdad? Y le dije, no. Y ella, eso me encanta. En fin, hicimos diversas cosas hasta llegar a aquel límite. Y me dije, ¿pierdo la virginidad con esta chica? ¿Yo la amo realmente? Pensé, a ver, la conocí hace tres días. Así es el amor. Y en el fondo del corazón, una voz me decía, Jason, ese don no es para ella. Es para tu esposa. Por favor, espérala. Tiempo después, la dejamos. Vino otra. La misma situación. Y la misma voz. No es para ella, es para mi esposa. Espera. También lo acabamos dejando. Y he permanecido virgen hasta hoy. Y estoy felicísimo. Muchos creen que al llegar a los 20, puedes morir de virginidad o algo así. Que te pueden venir ataques de virginidad. O puedes empezar a echar espumalajos por la virginidad. O que puedes explotar en el aire y morir. Algo así. ¿Qué le ha pasado a ese tío? Es que era virgen. Eso te mata. No, la virginidad no es letal. En el aeropuerto vi esta revista. Complete Woman Magazine. Con ideas espléndidas sobre la pureza. Ah, está suscrita. Ok. Ahí un tipo habla sobre sexo. Y dice, el sexo es sumamente importante. Es esencial en una relación. De hecho, tuve que romper con la mujer que realmente amaba porque no había suficiente sexo. La falta de sexo casi me mató. Habrá acabado en el hospital por déficit de sexo o algo así. Pero eso es lo que os dirán. Si no lo haces, te pasa algo raro. Quizá de pequeño te caíste de cabeza. Y si has tenido alguna experiencia, dirán, total, ya es tarde para ti. Sé que algunos sois vírgenes y otros ya no. Y francamente, no me importa qué sucedió. El fin de semana, el mes pasado o el año anterior. Es decir, eso es el pasado. Y me importa, pero ya ha sucedido. A los que sois vírgenes os digo, es bueno para ti. Porque quienes sigan vírgenes al matrimonio tienen una tasa de divorcio inferior al resto en un 60 o 70%. Algunos pensaréis, Jason, yo ya no soy virgen. O a mí me robaron la virginidad. Mi matrimonio está ya condenado. Si estáis como yo, hartos de tanto divorcio, fijaos. Después de una charla en Boston, se acercó un chico y me dijo, yo sé algo de divorcios. Mi padre lleva nueve matrimonios. Empezando el instituto, había vivido ya ocho divorcios. Yo vivo en San Diego, cerca de Los Ángeles. Y hay joyerías en Los Ángeles donde puedes alquilar las alianzas. No tienes que comprarlas. Si vas a divorciarte igual, vas a ahorrar. Lo descubrí buscando un anillo. Porque Cristalina y yo nos prometimos hace un par de meses. Sí, es realmente fantástico. Así que, muchas gracias. Bien, historias para ayudar un poco a entender qué pasa con lo que viene antes del sexo. Si puede hacer esto o aquello. Un modo fácil de responder. Conferencia en Chicago. Un chico viene y me dice, Jason, muy divertida tu charla, pero ¿podemos concretar? Claro. Le digo, ¿y él exactamente hasta dónde puedo llegar con mi novia? Buena pregunta. ¿Qué querrías hacer tú? Él empezó... Le digo, ok, entiendo, pero ya sois mayores. Podemos ser más concretos sobre lo que quieres hacer. Y me dice, guay, ¿podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto? Toda una lista de preferencias sexuales. Le digo, vale, pero tranquilo, elige una, elige una. Vale, me dice, entonces, excluyendo el sexo, ¿podemos hacer todo esto? ¿Por qué no respondes tú mismo a tu pregunta? Y dice, bien. Le dije, ¿piensas casarte algún día, no? Y me dice, sí. Pues fíjate qué fuerte, tu futura esposa anda ya por ahí. Está ahora mismo en algún lugar, ¿no? Y por primera vez, a sus 17 años, pensó en su futura mujer. Y me dijo, sí, ya está por ahí, qué fuerte. Y le dije, pero pongamos que no vive aquí en Chicago. Digamos que vive en San Diego. Ahora estará acabando el colegio y ella sale de clase con su chico, un tipo al que nunca conocerás. Él lleva abrazada a tu futura esposa y va diciéndole, mmm, 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 nena, te quiero mucho, siempre estaré aquí, eres maravillosa. Y ella, oh, eres tan dulce. Caminan hasta su casa, la sienta en el sofá y le dice, hey, nena, ¿estás bien? Porque yo te veo muy bien. Y ella, jajaja, que esto para. Le dije al chico, sabes qué está pasando en ese sofá, ¿no? Sí, 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 me dice. Ese tío manipula las emociones de tu futura mujer buscando sexo ilícito. Ella cede para gustarle más. Y así él la utiliza aún más. ¿Qué te parece? Y contesta, no me importa. ¿En serio? Él baja la mirada y dice, no, no me importa, no me importa. Si le estuviera pasando a la que un día dará las buenas noches a tus hijos, ¿no te importaría? Se quedó, ah, y su madre... Claro. Lo que no...